bueno chavales que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal estamos en dragon ball budo kaitain kaichi 3 remasterizado y bueno me gusta este juego por eso lo juego y esta vez vamos a jugar con jiren lo vamos a transformar porque quiero ver los ataques en el ataque definitivo me quedé con la gana de verlo y bueno quiero verlo así que bueno nos cogemos a jiren vamos a luchar contra caulifla vale la ponemos para que se transforme porque quiero ver su transformación nos cogemos a kale que es la hermana de caulifla y nos cogemos a vegeta blue fall power y a goku ultra extinto omigate no goku y ya está y ponemos este escenario el escenario de champa el escenario de champa todavía tampoco lo he probado así que vamos allá está chulísimo el escenario si señor muy bonito bueno vamos a ver el jiren el jiren es peligroso de gente ya lo sabéis bajando en el caulifla vamos ya sabéis bueno caulifla es uno de mis personajes favoritos de chicas que te pasa te duele la barriga caulifla que épica la música tío toma coge esto le quita mucha vida es increíble el jiren es que rápido tío mira también se puede hacer esto no hace falta ni recargar gente claro claro vamos arriba le ha activado bueno no pasa nada vamos a darle una vez más a esto a ver si le sale el combo con jiren dios cuánta vida quita tú alucina chaval venga transformate ya estoy esperando que se transforme la caulifla porque quiero ver sus transformaciones venga no puedes o que venga hombre transformate estoy esperando a que se transforme gente cuando se transforme lucharé con ella es que quiero ver la transformación de caulifla venga venga hombre Si no me equivoco tiene dos transformaciones Super Saiyan 1 y Super Saiyan 2 Uff, menos mal que hemos esquivado eso, vale Bueno, parece que se espabila la chica Vamos allá Madre, 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 madre Tenemos que tener cuidado de que no nos toque mucho Porque tenemos que luchar contra otras más ¿Qué te pasa? ¿Te doy la barriga otra vez? Seguramente estarás embarazada o algo Hombre, por fin se transforma Vale, vale, vale Ala, ¿y esto qué acabo de hacer? Ala, qué guapo, chaval Madre Y lo esquivo Flipa Pero lo he esquivado de qué manera, eh Venga, todavía le queda una transformación más A ver si se transforma, vamos a ver O si no ya la elimino Vale, le queda muy poca vida Venga, la última Ahí está Ahí está, me ha hecho caso Sí señor, se ha transformado Venga, te voy a hacer el ataque definitivo Vamos Deciéndolos en los comentarios, gente Si queréis que coja yo a Caulisla O a Kale Bueno, Vegetta, tú Madre mía Con Vegetta hay que tener mucho cuidado Madre mía, qué rapidez tiene Jiren Es sorprendente la vida que quita Bueno, me parece brutal No Me traigo el ataque de Vegetta Es que no puede ser, ¿verdad? Bueno, pues ya va siendo hora de transformar a Jiren Sí, 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 va siendo hora ya Ven aquí Vegetta, ven aquí Me la he activado, chaval Vamos Ahí estamos, perfecto Venga, vamos A ver si podemos hacerle ahora este ataque Que me gusta mucho Ahí está el ataque definitivo A ver cuánta vida quita Madre mía, pues la hemos quitado Creo que ha sido dos barras de vida Vale, nos transformamos ya con Jiren Está muy guapa la transformación de Jiren Insecto, mardito Madre mía, Vegetta Está cabreado, tío Cuando Vegetta se enfada Hay que tener mucho cuidado Venga, vamos a por él Todavía nos queda a Kale, a Goku y a Vegetta A Kaulifla ya la hemos eliminado hace ya rato Tío, pero que hijo de puta Toma No es mal Vale, vale, vale Venga, venga Me cogen este ataque Perfecto Tío, es que Vegetta con camiseta, eh O sea, perdón Sin camiseta Porque este se la he roto yo Con el ataque definitivo Se la he roto y se queda guapísimo Que Z, así Sin camiseta Tenemos que tener ya mucho cuidado Porque ya tenemos 5 barras de vida solamente Y se ha cambiado el Goku No me jodas ahora, tío Si a Goku me lo quiero dejar por el último Buah, buah Menos mal que no me ha dado ese ataque Como Goku Bájatele esto Vale Vamos a probar ahora el ataque definitivo de Jiren Corre, corre, recarga Tiramos esto, eh Ahora Ahora hay que aprovechar No, mierda No, no, no Tenemos que recargar, eh Vamos allá Vamos a hacer el ataque definitivo Venga, Goku ¿Qué pasa? No me puedes tocar Alucina la vida que quita Jiren con el ataque, eh Definitivo Alucina Es flipante Quita mucha vida el ataque definitivo de Jiren No, ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Cógelo con esto Venga Con el ataque Al 100% de poder Ala Goku Dios, que poderoso es el Jiren, eh Es muy poderoso, tío Aunque bueno No es que digamos que sea Uno de mis mejores personajes favoritos Porque no Pero es una pasada, eh Para los fans de Jiren Este es el mejor personaje que tenéis Ahí está Bueno, ojo Que tenemos tres barras de vida solamente, eh No, tío Me esquiva el golpe No, por favor Pues tenemos que hacer esto, eh Vale, vale Vale, vale Esto vemos Por el momento ahora tengo yo más vida que Goku Pero claro, nos falta a Vegetta y a Kale Madre mía, de qué manera esquivamos eso Se ha cambiado ahora, eh Ah, ahora sale Kale La hermana de Caulifla Buu, y tiene un montón de vida, eh Tenemos que quitarle vida ya Perfecto Sí señor Eso sí, me encantaría ver a Kale Con su transformación Vamos a ver si se transforma Porque también tiene dos transformaciones Porque también tiene dos transformaciones Está muy chetado el Jiren Vamos, cógeme esto Me lo esquiva, tío No me lo puedo creer Buu, estoy muy nervioso, gente Es que tengo muy poca vida Y todavía tengo que eliminar a tres Tengo que eliminar Esto si me lo coges Vale, perfecto Cuando se transforma Jiren es más lento, ¿no? Pero quita más vida Eso es lo bueno que tiene Vale, vale Poco a poco, eh No, tío Dime que no Se transforma Sí, pero le falta la otra transformación a Kale Vale, ahora sí Eliminada Perfecto Uf, madre mía Nos queda a Vegetta y a Goku Ven, Vegetta, ven No huyas Ven aquí Ven aquí Vamos Tenemos que intentar Ah, qué lástima No sé Al final me ganan Joder Estoy sufriendo, de verdad Me quedan dos barras de vida solamente Y como esto sigue así A George Jiren A la mierda el torneo No puede ser Y de la ataque de Vegetta El definitivo A tomar con Menos mal Que no me ha tocado No, hijo de puta Coge tú este Explotaré la tierra con ustedes No, todavía no lo hemos eliminado Tío Coge este también Nos queda Goku Venga Un último esfuerzo Vamos ¿Qué hace? Madre mía Vale, perfecto Hemos ganado en velocidad No, el ataque definitivo Dime que no Madre mía Si me engancha el ataque definitivo De Goku Dios, pero si esto Este combate, tío Está emocionante No puede ser Dime que no Vale, perfecto Vamos Que le queda muy poca vida Uy, menos mal Que tenemos la barrera protectora Porque si no Estaríamos muertos Ya Vamos a recargar rápido A ver si me lo vemos Es que no me deja Goku No me va a dejar Está claro que no me va a dejar Vamos ahora Ahí está Vamos a hacer el ataque definitivo Ya No me puedo creer Que me la ha esquivado Tío, me la ha esquivado Pero que emocionante Está esto Dios, tengo una barra de vida Solamente Si, me la juego Me la tengo que jugar No me lo creo No me lo puedo creer Que épicos ha quedado este vídeo Es increíble Votármelo si os ha gustado Porque a mí me ha parecido Increíble Hasta el final Ha sido un combate Rendido Entretenido Lo he disfrutado O lo digo en serio Pues nada Espero que os haya gustado Y un saludo para todos Increíble